En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 2 de septiembre y el evangelio que hoy meditamos es de Lucas capítulo 5 del 33 al 39. En aquel tiempo los escribas y los fariseos le dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo. ¿Podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Vendrán días en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo. De otro modo desgarraría el nuevo y el viejo no le haría el remiendo al nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos. De otro modo el vino nuevo reventaría los pellejos. El vino se derramaría y los odres se echarían a perder, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del nuevo porque dice el añejo es el bueno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, aquí hay una respuesta de Jesús a los fariseos. Y es sorprendente. Solamente vas a imaginar el momento, ¿no? Mientras que yo soy el novio de esta fiesta, no cabe ayunar ni estar tristes. Lo cual diría o significaría que Jesús es la fiesta de esta vida. El que está con Jesús, pues no puede estar triste. La tristeza solo viene cuando Él se va y los cristianos tenemos una asignatura pendiente. Estamos acostumbrados a escuchar a Jesús, a trabajar por Jesús, a sufrir por Jesús, pero no nos han enseñado a disfrutar de la vida con Jesús. Y Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Nos estamos acostumbrando en este mundo a tener vida, a vivir sin grandes pretensiones, a no pedirle demasiado a la vida. Pero con Jesús podemos soñar con una vida plena, libre de todo lo que nos estorba o esclaviza, de todo aquello que nos ata, de manera que el corazón esté libre para amar. Y si miramos a los fariseos, esta gente estaba atada a la ley, a las costumbres, a las tradiciones. Y cuando Jesús llega, se ve lo nuevo, se ve el vino nuevo que rompe los odres ya viejos y agrietados del pueblo judío. Vivir con Jesús es como respirar el aire fresco y puro de la montaña. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte.